El mismo suelo que pisa Quiero enseñarles a ver a quien debió respetar No conocía la nobleza para el que le dio de tragar La muerte viene conmigo, hoy se lo voy a mandar Él solo pidió la muerte al hacerme una traición Mi heredita da mi confianza y me resulto rajón Ya no va a llegar muy lejos, su destino es el patrón Traigo el dedo en el gatillo, antes ya tengo el reto El asunto es entre dos, nadie trata de escondernos Porque también traigo parque, parque que ha de venganos Lo que perdí no me apura, para mi sueldo de menos Aquí se gana o se pierde, eso ya todos sabemos Tú además cuando un amigo resulta peor que de menos La traición no la perdono, así es como yo trabajo Si no los tienes ya no ves, no brindos a los sentados Porque soy muy peligroso cuando estoy encabronado ¡Gracias! ¡Gracias!